Buen día, bienvenidos al Centro de Emprendimiento Continental. Ya hemos visto en el video anterior quién ha creado el mapa mental y en qué consiste, cuál es el concepto y utilidad. En este video vamos a poder desarrollar los pasos que debemos tomar en cuenta y los elementos que contiene un mapa mental. Pero repasamos un poquito, ¿qué es un mapa mental? Hemos dicho que es un método de análisis que nos permite organizar con mucha facilidad a nuestros pensamientos, debido a que usa nuestra lógica y creatividad, haciendo que nuestro cerebro funcione de una mejor manera. Es un instrumento que nos permite tomar notas de manera eficiente, planificar nuestros pensamientos de manera creativa a través del uso de imágenes, colores, símbolos, palabras claves y aunado a la mnemotecnia. Todo esto lo podemos encontrar en este libro Use Your Head de Tony Bussain. Ahora sí, comencemos. El primer paso. Lo primero que tenemos que hacer para desarrollar un mapa mental es ubicarnos en el centro de la hoja. Entonces, cogemos una hojita y nos ubicamos justo en el centro como vemos en el dibujo. El segundo paso. Hay que dibujar una imagen que represente o simbolice la idea principal del tema del mapa mental. Por ejemplo, si yo quiero hablar, digamos, de obras literarias o libros, tengo que representar eso con una imagen justo en el centro de la hoja porque es ahí donde estoy iniciando mi mapa mental. Tercer paso. Debo usar muchos colores. Recuerda que es una herramienta donde tú puedes plasmar tu creatividad. Entonces, cuantos más colores uses, mucho mejor. Pero si por X motivos no tienes tantos colores disponibles, puedes utilizar distintos grosores de línea o ver la forma de diferenciar tus trazos para identificar cualidades en cada una de las ramas que tú vas a desarrollar. Cuarto paso. Hay que dibujar ramas o líneas desde la imagen, es decir, partir del centro de la hoja y ir ramificando de acuerdo a la cantidad de ideas que nosotros vayamos generando. Todas estas ramas tienen que estar vinculadas a la idea principal y cada vez estas ramas deben ser más delgadas. Es decir, el tronco de la información debe tener un grosor mayor a las últimas ideas que nosotros podamos plasmar al final de las ramas, que deben estar simbolizadas solo con líneas. Y además, esto también nos da pie a poder graficar y complementar nuestro mapa mental. Otro paso importante, que es el número 5, es que estas ramas deben ser líneas curvas, no líneas rectas. Debido a que estas líneas curvas hacen de que la información sea más atractiva a la vista y a nuestro cerebro. Recordemos que en la naturaleza las líneas rectas no existen, es por eso que las líneas curvas están más familiarizadas con, digamos, con nuestro cerebro. ¿Ok? Y como sexto paso, hay que escribir una palabra clave por línea. Quizás esta sea la parte más complicada debido a que pone, nos pone un reto a nuestra capacidad de síntesis. Entonces, nosotros tenemos que usar solo estas palabras claves para generar asociaciones, conexiones e ir conectando con nuevas ideas. Al inicio, puede que te resulte complicado, pero ya vas a ver que con la práctica esto va a ser mucho más sencillo. Y recordemos de que como séptimo paso debemos utilizar imágenes que puedan resumir lo que ha señalado en la rama. De esta manera todo será mucho más valioso. Por decir, aquí vemos un pequeño ejemplo donde nos habla, ¿no? De tratado, colección, monografía, ensayo, tesis. Y cada uno de ellos tiene un pequeño gráfico muy sencillo. Entonces, no debemos complicarnos al momento de dibujar. Al contrario, debemos hacerlo de la manera más sencilla posible. Y muy bien, es ahí donde, por ejemplo, tenemos ya nuestro mapa mental final. Si nosotros hablamos de libro, podemos ver el tema por contenido, por forma o por utilidad. Estas tres ideas están relacionadas al tema central, que son los libros. En el caso de contenidos, podemos ver libros con temas científicos, comerciales, artísticos o religiosos, cada uno respaldado con una imagen representativa. O por su forma, como menciona ahí, puede ser un tratado, una colección, una monografía, un ensayo o una tesis. O por su utilidad, ¿sí? Pueden ser libros de texto, de lectura, apuntes de consulta, etc. Entonces, estamos viendo de que la realización de un mapa mental es sumamente sencilla. En el siguiente ejemplo, vamos a poder ver un pequeño ejemplo práctico. Así que los espero en el siguiente video. Muchas gracias.